Nuevo Centro de Salud abierto las 24 horas. Con el fin de descentralizar el sistema sanitario en la ciudad, se realizaron obras de ampliación y refacción en el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Paldeo del Velasco Sur, que prestará servicio las 24 horas. Cada centro se ubica en un lugar estratégico para agilizar los servicios sanitarios de la población en general. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de La Rioja. ¡Gracias!